hola amigos qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy yo su amigo richard acá con degustando un mate una locura una locura como me estuvieron hablando todo el mundo de viste el trailer de transformer 2 dios todo el chico la verdad que no lo vi no lo vi no lo vi así que llegué del trabajo porque soy pobre no me queda otra pero dije tengo que reaccionar al trailer con mis amigos acá de la comunidad de enfocadísimo así que lo descargué al trailer vi algunas otras cositas ahí medias perdidas pero la verdad que alguna que otra captura pero vamos a reaccionar al trailer juntos acá en enfocadísimo y después charlamos sobre el mismo así que vamos a la hora vamos para h bueno lo tengo acá preparado ya listo descargado el dichoso trailer me sirve un matecito y vamos para que lo harán vamos en 3 2 1 qué nervios ya por millones de años nuestro mundo se ha transformado ese es el de guerra de bestia mira optimus boludo hermoso está los dos pesos pesados el de guerra de bestia no chamos mirá que que postal el viejo y querido bombolvi mirá jajajaja o verá que buena parte espectacular pinta bien loco cheetor el de guerra de bestia no? si cheetor mirá la la primera transforma en mujer el de guerra de bestia está impresionante mirá el alto peru no es rinox es el rinox oh tu se la trae el boludo la voz original de la serie garcía no me acuerdo el nombre del muchacho ah boludo está zarpado todo esto no impresionante el despertar de la vestia hola o mesmo tranqui jesus Cheto como ajo del auto ¡Lol! ¡Namita querido! ¡Impresionante! ¡Impresionante el trailer! ¡Impresionante el trailer de Transformers! ¡Boludo! ¡Me rompió la cabeza! ¡Cómo arrancó! ¡Cómo arrancó con el de Guerra de Bestias! No me vea que van a tener los maximales Como es conocido acá Por lo menos en Argentina Me quedé pero shockeado Con la entrada de 2 pesos pesados El líder de los maximales Junto con el líder de los autos Contra ¿Cómo eran los Decepticones? ¿Y cómo eran los Predacones? Contra los Predacones Travis Knight ¡Impresionante! ¡Me saco el sombrero! ¡Chapó! Con lo que existe Bumblebee de 2018 Creo que fue en ese año La verdad que fue muy refrescante La película de esa Y con esto ya está Se sacó la chorra Impresionante Impresionante Lo que más me gustó A mí la verdad que Guerra de Bestias Es una saga que me encantó Siempre me gustó Y poder verla acá Es impresionante Es impresionante Es impresionante Algo que no creí que podríamos llegar a verlo Me quedé loco Me quedé loco Más todavía con 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 Rinox Shop Era Rinox Encima haciendo Su 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 especial ¿Viste? Cuando abría la boca Tiraba el cañón Impresionante Y Cheater también Se nota que hay pasta Se nota que hay pasta Porque hay más confianza En la película Y Tener de vuelta La voz original De De Óptimo La verdad También Es impresionante La verdad que me quedé sin palabras Yo no sé A mí me encantó el trailer Me encantaría saber a vos Que este pareció el trailer Dejame en los comentarios A ver Que Que te gustó Que personaje te gustó Si te gusta la historia Que hayan traído los maximales No sé cómo van a hacer para Para conjugar todo eso El tema Cómo lo van a traer a la historia Porque en la serie Lo pintan muy distinto Ya Decirle Gracias por haber llegado A esta reacción La verdad Me quedé fascinado Loco Mirás que En muy pocos trailers Me ha pasado esto Dejame decirle Gracias a toda la comunidad Enfocadísimo Por haber peleado Y haber sobrepasado Ya los mil suscriptores Todos saben Los que siguen el canal Que tuve Una Mil y una De problemas Con la computadora Que tenía Pero bueno Me asiento acá Con el tema De la computadora Y se vienen Los sorteos Que tanto prometí Estamos hablando De Suscripciones A Netflix A Amazon HBO Así que estén atentos Al canal Que próximamente Y el fin de semana Vamos a subir un video nuevo Así que estén al tanto No quiero No quiero alargar más Esto porque es una Solo es una reacción Como ustedes ya saben Espero que les haya gustado El video Y bueno Si te gustó Dale like Si te gustó El canal Puedes seguir viendo Videos acá En el canal Que no te vas a repetir Hay análisis Hay reacciones También a otros Trailer Así que Impresionante Nos vemos La próxima Los quiero mucho Chau 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 Gracias por ver el video.